Mis amores, ¿cómo están? Vamos a hacer rollos de sushi de pepino. Voy a cortar el pepino en cada esquina. Voy a usar una cuchara redonda y le voy a limpiar por dentro, mis amores. También se puede cortar por la mitad y limpiarlo. Voy a ponerle zanahoria, pepito rojo y amarillo. Perdón que no pude señalarle cuando lo corté, que se me descargó la cámara. Pero se puede usar una salsita, mis amores. Ese es tan delicioso. Lo vemos en la próxima. ¡Chao!